Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no he realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Hoy quiero llenarlos Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Dije no mi amor Dije no por favor Y que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción Y de cualquier modo Ya te di mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Y si hay un capricho que no he realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Hoy quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción Y de cualquier modo ya te di mi corazón El primer tonto que te amo a ti mujer